El término NetArt hace referencia a las obras de arte creadas para Internet que explotan al máximo la especificidad del medio, su potencial de comunicación e interacción con el usuario y su capacidad para crear contenido a partir de estructuras complejas que enlazan imágenes, textos y sonidos. Son trabajos que utilizan simultáneamente el potencial de la red como espacio de exposición y medio de creación. Se caracterizan por su capacidad de riesgo e innovación y por su interés en explorar los límites éticos, políticos y tecnológicos de la red. Trabajando a partir de la idea de cuerpo, vemos que con Internet ha perdido su cualidad principal. Ya no es un cuerpo que siente, sino se ha convertido en un producto transformable de la sociedad en la que vivimos, en la que todo es tecnológico y en la que estamos dispuestos a alterarlo todo. Como dice Hidroa García, el cuerpo está entre el mundo virtual y el real, teniendo este algo de hombre y algo de máquina. La dicotomía cuerpo-mente ha sido reemplazada por la tricotomía mente-cuerpo-máquina. El cuerpo en el concepto de ciberespacio se representa por la creación de nuevas entidades, por medio de avatares, cibos. Todos ellos son cuerpos tecnológicos que mantienen parte del aspecto humano de los tan transformados. Son especies de cuerpos deseados que viven en la red. Son muchos los artistas que trabajan en net art con el cuerpo. Un artista que quiere acercar su cuerpo a la tecnología y a la perfección es Estelar. Estelar es un artista de performance que explora el concepto del cuerpo y sus relaciones con la tecnología a través de interfaces que conectan la máquina y el cuerpo incorporando instrumentos médicos, prótesis, sistemas de realidad virtual e internet. Empezó su obra con las exploraciones de un cuerpo que realizaba introduciendo cámaras en su organismo, estómago, pulmón e intestino, pero pronto evolucionó hacia la performance biónica. Para esas performance, Estelar utiliza un tercer brazo robótico manipulado desde espacios interactivos. El tercer brazo es, para Estelar, una metáfora de la extensión del hombre a través de la tecnología. Él cree que el cuerpo está obsoleto, por eso crea prótesis que acercan el cuerpo a la tecnología y a la perfección. Para él, un cuerpo no operativo debe dejarse ayudar por las máquinas para que pueda haber una evolución. Un término utilizado en el ciberespacio es Avatar, que representa cuerpos virtualizados incorporados por usuarios que asumen distintas identidades, poseen diferentes comportamientos y experiencias corporales. Tienen el don de la obesidad. Aparecen adoptando distintas formas que actúan independientemente. Se crean a partir del modelo humano, a través de la tecnología. Actúan de mediador entre los cuerpos reales y lo virtual. Es una especie de interfaz. Victoria Besna realiza una investigación experimental que conecta con ambientes networked con espacios públicos físicos. Exploran cómo las tecnologías de la comunicación efectúan un comportamiento colectivo y crean opiniones y el cambio de identidad con la innovación científica. Los usuarios pueden construir cuerpos virtuales, avatares con diferentes partes del cuerpo, texturas y sonidos. Estos pueden estar en diferentes espacios virtuales y ambientes construidos. Gracias, doctor. Ramón, actor y arcáforo. Vivir están en diferentes espacios virtuales viviendo esta forma. Vivir están en otras properties. Saludская per закciada. Estos pueden estar en procedures públicas.